¡Volvemos en tres minutos! Señoras y señores, así está el patio. En uno de cada cuatro hogares ya solo vive una persona. Un dato que impresiona. También están los casados, en los juzgados, los divorciados, los arrejuntados y los pisos de muy pocos metros cuadrados. Asevi, el detergente de la gente. ¿Síntomas de la alergia? Con Reactine combáteros eficazmente hasta 12 horas. Reactine te libera de estos síntomas de la alergia. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ale, ale, ale, ale! Lo, 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 ale, 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 solo 14,10. Aldi, lo que vale mucho cuesta muy poco. Verás cómo ríen, cómo duermen, cómo lloran y cómo no hacen absolutamente nada mientras ven la tele. Éxito en 25 países. Aquí mando yo, muy pronto en Antena 3. Están en esa edad de divertirse y en la que necesitan una alimentación sana y nutritiva para ser lo que realmente son. Niños, disfrutas de Pascual. Aprovecha ahora su precio especial. Por cada golpe que vos me des, yo te voy a dar un de cuatro. Porque sí seguro que mis golpes son mucho más duros que los dos. Vis a Vis. El jueves a las 10 y media en Antena 3. Voy a casarme. ¿Y si lo celebramos en Las Vegas? Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline. Plan en Las Vegas. Esta noche a las 10 estreno en el peliculón de Antena 3. Vibus.es ¡Eh! ¡Que mañana tocan los rolling! ¿Mañana? No, mañana no. Que lo cambien al lunes que ya habré cobrado. Las cosas vienen cuando vienen. El dinero cuando tú quieres. Elige cantidad y plazo y te lo transferimos en 15 minutos. Y el primero hasta 300 euros gratis. Entra en vivus.es o llama al 981-2281. No pensé yo que me iba a afectar así personalmente. No pasa nada. Los hombres también lloramos, llora. Top Dance. El lunes a las 10 y media estreno en Antena 3. Top Dance. La pelota con todos los cracks de la liga. Gratis en los Colacao Grandes. Son tan maleducados que si no les das comida cuando ellos quieren son capaces de quitártela de la mano. O lo que es peor aún, son capaces de quitártela de la boca.